Buenas tardes, gracias a todos ustedes. Ellos dicen buenas tardes, muchas gracias, muy amables, muy amenos. Todos ustedes, nada, conteste con que cada quien debe realizar una mejor función. Es ideal, sería ideal que todos estos conflictos no se den. Desde el alcalde, en San Víctor, penosamente, Fulgencio, un amigo mío le dice Narciso, no sé por qué, pero Fulgencio, yo pensé que se iba a manejar con mucho mayor cuidado, que iba a tener una mayor entrega. Fulgencio es un hombre exitoso desde el punto de vista empresarial y tenía como objeto, cuando decidió postularse a la alcaldía de San Víctor en un gran acuerdo con fuerzas políticas, sobre todo con el PRM que lo apoyó. Y pensamos todos que todas estas cosas no iban a suceder y que San Víctor hoy, si bien con las limitaciones por la escasez de presupuestos que tienen nuestros ayuntamientos, iba a caminar mejor. Sin embargo, todo es conflicto. Eduardo, yo le aconsejaría que trate de manejarse más adecuadamente, entender el rol que él tiene como secretario municipal, no es un edil, o sea, no es el ejecutivo municipal, no es un regidor, es secretario municipal y la ley establece funciones específicas para él. Ojalá que todo esto logren resolverlo, para que San Víctor, una comunidad productiva, un ícono de la provincia Espaillat, por toda la gran producción que tiene, y entendemos que debe ser digno de mejor suerte. Lo que han dicho los encargados del Ayuntamiento de San Víctor es que el señor Eduardo Tejada está laborando en el distrito 0609, que es el distrito que pertenece a Educación de San Víctor, y que como labora allí, ganando un salario de 28 mil pesos, no puede tener dualidad de salario. Y ese es el motivo que lo llevan a cancelarlo como secretario. Entonces, no sabemos, normalmente se suspende el salario menor, no sabemos qué salario tenía. Porque, no, y eso entiendo que, yo lo que no me explico es cómo la Contraloría General de la República ha permitido esto, porque es que no debe ser eso en el primer mes, que una persona tiene una dualidad de funciones, tiene un doble, eso es desde hace mucho tiempo, por eso no es ahora, desde hace muchísimo tiempo, la Contraloría General de la República no permite, porque hay un sistema que interrumpe, que le choca, y cuando llega la última nómina a ellos, hacen la denuncia. No importa que sea un ayuntamiento, que sea una institución del Ejecutivo descentralizada, de una dirección general, no importa. deben de existir. Solamente es compatible la función pública con el ejercicio de la docencia. Si él, en el Distrito Escolar 0609, como señala Nicolás, tiene un cargo como docente, se le permite que realice otra actividad, cualquiera que sea. Pero eso es lo que es comunicador, y él lo decía a un intermediario, no creo que sea docente. Pienso yo, no sé, estoy equivocado en eso. No, 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 yo estoy señalando, yo no digo, yo ni sabía que él estaba en ninguno de los dos puestos, yo sabía que él estaba en el ayuntamiento, pero yo digo que la única dualidad de funciones que se permite en el ejercicio de cualquier función pública, hasta el Procurador General de la República, el Presidente de la República, puede ser docente en una universidad, en una escuela, donde sea. Es la única dualidad que se permite. Hay profesoras que son diputados. Claro, es la única dualidad que se le permite, la docencia con el ejercicio de cualquier otro. Pero la comunicación se permite también, porque yo veo muchísimos diputados y senadores, sobre todo en Santo Domingo, participar en medios de comunicación. Tal vez no como productores formales, pero sí como miembros de programas. Normalmente, esos, esas, esas, eh, cargos que se utilizan. No, porque usted puede ser en el sector privado. Usted puede desempeñar una función en el sector privado. Usted puede tener una empresa y administrarla, y ser legislador, o ser ejecutivo. Ahora, usted no puede hacer negocio con el Estado desde su empresa. Pero sí, estamos hablando del sector público. Excepto los príncipes y los senadores. Ah, sí, sí, sí. Excepto, eh. Eso sí. Recuerden que las leyes tienen excepciones. Eso sí. Si no, busquen los príncipes. Pero ¿cuáles son los príncipes? Los príncipes son los diputados. Ah, los diputados. Los diputados, acuérdense que son los príncipes de la República Dominicana, de acuerdo a como ellos mismos dicen. Está bien, nadie, como lo dijera uno. Bueno, sedeño. Sedeño, sedeño. Bueno, pues nada. Vamos al tema central. Le damos, bueno. Sí, no, pero Claudio, pero venga acá. Este es su turno. Venimos. Señor Arturo Méndez está con nosotros martes y jueves en acceso, con un tema sumamente importante. Gracias, gracias. Bueno, el presidente de la República, junto con el ministro de Trabajo, anunció ayer, o anunciaron, el aumento de un 24% en el salario de los trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción pertenecen a un sector denominado no sectorizado y, naturalmente, su salario lo está establecido por ley. Esta ley que fija el Comité Nacional de Salarios, que se reúne cada dos años para revisar este tipo de salario, el Comité Nacional de Salarios regula el salario de todos los trabajadores, establece un mínimo. En función del mínimo, para arriba pueden existir todos los salarios, todos los sueldos necesarios. Porque una cosa es el salario nominal, otra cosa es el salario real. Esto hablábamos cuando hicimos un comentario sobre el anuncio del ministro de Trabajo. Caramba, que yo entiendo que no está ayudando en nada al presidente de la República cuando lo meten en este tipo de pantalones. Un aumento de un 24% para el sector construcción, 21% a partir del día 1 de mayo con efectividad y el otro 3% de efectividad a partir de octubre. Eso no puede ser porque él no tiene calidad para establecer eso. La calidad la tiene el Comité Nacional de Salarios. No se ha reunido para fijar esta situación. El Comité Nacional de Salarios está compuesto por una mesa, es una mesa de tres patas. Una es el empresariado dominicano, otra es el sector laboral, representante del sector laboral y el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, que viene a ser como una especie de mediador para acordar estas situaciones. ¿Cuándo se reunió el Comité Nacional de Salarios para determinar eso? Inclusive, el propio Ministro de Trabajo, cuando se le preguntó que dónde estaba la resolución y cuál era el contenido de la resolución donde se emitía esta determinación del aumento del 24%, él no supo qué decir. Él no supo, eso lo vimos todos en la prensa. Todo el que vio esas ruedas de prensa se dio cuenta de eso. Yo entiendo que se desesperan, quizás, ante la necesidad de qué para hacer anuncios, porque hay que establecer otra cosa. ¿Usted sabe cuál es el salario mínimo para el trabajador de la construcción? El albañil. ¿Cuánto? 650 pesos. ¿Usted sabe cuánto tiene que darle un maestro constructor para que un albañil le trabaje un día? Mínimo 1.600 pesos. Mínimo. Usted puede hablar con cualquiera, porque antes de yo hacer este comentario, desde ayer mismo que se anunció eso, me comuniqué con maestros constructores, con un ingeniero que tiene empleados, y establece que, por ejemplo, el que hace la mezcla, el que tira el cemento en el suelo, no es que lo empañeta, no, es un albañil. El salario que establece la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, son 500 pesos, 520 pesos. Y si usted no le daba 900 pesos, no consigue un mezclador, o uno que le eche el agua cuando tiran el cemento y la arena en el suelo. Entonces, le están haciendo el mismo favor al país que se le hizo cuando se anunció el aumento a las trabajadoras, a las ayudantes de la casa, a las secretarias particulares que algunos hogares tienen en su casa para los oficios, para hacer los oficios, como decimos coloquialmente en la República Dominicana. Yo hablaba, me dice un maestro constructor, amigo, bueno, ¿tú sabes qué es lo que van a buscar con eso? Solamente el aumento de las construcciones. No, porque el empresario de la construcción le va a meter ese 24%, que supuestamente le aumentó al trabajador, que no le va a aumentar nada, porque normalmente le paga el doble o más del doble de lo que establece la ley, y se va a justificar con eso. Entonces, ¿cuál es el beneficio que la población o que esos trabajadores reciben a través de esta decisión? Ninguna. Yo entiendo que las cosas hay que sopesarlas. Yo me pregunto, ¿cuál es la situación, por ejemplo, que se está viviendo el país, que se necesitaba un impacto, crear un impacto como este a través de esa información? Y yo no veo que ninguno, que ninguna noticia mala se podría quedar tapada con eso. Entonces, ¿por qué se hacen estas cosas? Es lo propio como cuando se dice que se va a reunir la Comisión Económica y Social, que está establecida en la Constitución de la República y la propia ley que le da vida, establece que es para tratar temas sociales y económicos, no políticos, como se trata de una reforma constitucional. Y se insiste que con o sin partidos políticos vamos a ir a una reforma constitucional, porque esto se va a debatir en el Comité Económico y Social. Entonces, nada de eso le hace bien al país, señor presidente. Y todo el mundo sabe que usted está lleno de buenas intenciones. Pero por eso es que a cada momento hay que vivir retirando, retirando piezas del legislativo, retirando mociones que se proponen el mismo presidente, ponen al presidente a hacer un anuncio y después tienen que echarlo para atrás, porque no está fundamentado en lo que manda la ley y lo que establece la Constitución. ¿Cuándo se reunirá el Comité Nacional de Salario? O sea, se hizo el anuncio, antes de que el Comité Nacional de Salario tomara la determinación de si se va a aumentar un 24%, si es realmente conveniente esta situación. Veremos. Mientras tanto... Yo creo que el tiempo de analizar ya pasó, Arturo. Porque ya fue anunciado por el presidente de la República en el día de ayer. ¿Y cuántos anuncios no ha hecho el presidente que lo ha echado para traerme? A eso me estoy inscribiendo. No deben poner el presidente en esto. Le ha puesto una Coca-Cola que este no se echa para traerme, este se ha puesto fecha. Y tú quieres tener un sector después, entonces, haciendo protestas, haciendo escándalos. No, es que yo no voy a hacer protestas. Y sobre todo, este gobierno ha dado muestra. Yo insisto. De lo que menos quiere es ruido. Yo insisto. Yo insisto. Cada vez que le ha hecho una ley... Yo insisto que a ningún trabajador de la construcción le van a aumentar el 24%. No, el 21% a partir del día de ayer. No, ni el 21% ni el 1%. No le van a hacer ningún aumento. Porque es que el aumento lo van a fijar en base a los 650 pesos que establece el Ministerio de Trabajo que debe ganar un albañil. 650 pesos. Y ningún albañil te trabaja por menos de 1.600, 1.800 pesos. Entonces, ganan más del doble de lo que... Si usted le dice a un albañil ahora mismo, si usted le dice a un albañil ahora mismo, mira, te van a aumentar un 24% en base al salario que establece el Ministerio de Trabajo. Y si no te mientas 60 veces a tu progenitora, tú eres dichoso. Porque es que no hay forma y manera de que eso suceda así. Es lo mismo que la... Yo he escuchado muchos comentarios de personas públicas que tienen trabajadoras en su casa y le dicen, mira, fulana, yo te voy a incluir en la seguridad social, te voy a incluir en esto y esto y lo otro, pero te voy a poner el salario que establece porque tengo que pagar todo eso. No, patrón, déjeme así. Yo estoy bien como estoy. Por ejemplo, yo tengo una hija, la capital, que tiene un ayudante y le paga 25 mil pesos. ¿Cuál es el salario mínimo que establece? ¿Cuál es el salario mínimo que va a establecer para una trabajadora ayudante a la casa? Ponle ocho horas de trabajo. El salario mínimo está en unos 12, 13 mil pesos. Entonces, yo te voy a pagar 13 mil pesos, yo te voy a pagar 15 mil pesos y te voy a meter en la seguridad social. ¿Qué le va a decir ella? Que no, porque además de eso, yo no te voy a dar, no estoy obligado a darte ni desayuno, ni comida, ni cena, que se lo dan. Y dormitorio. Entonces, hay cosas que tienen que medirla, hay que no planifican y no miden consecuencias. Solamente es hacer anuncios. Por eso que tantos anuncios que ha hecho el Ejecutivo, penosa y lamentablemente, se han quedado en el aire. Porque no tiene ningún asidero, ni legal, ni de justicia social. Porque no se contraviene con la realidad. Y reitero, una cosa es el salario real y otra cosa es el salario nominal. Aquí no hay un solo trabajador, no solamente del sector construcción, sino del sector agrícola que gane lo que dice la ley. Aquí un trabajador, los sectores no sectorizados, son por ejemplo los trabajadores agrícolas, están los de la siembra de arroz, están los de la zona franca, los de cortes y confecciones y esas cosas. Dile a un trabajador del sector arrocero que se te meta hasta la tambora en un lodazal por 500 pesos que establece la jornada diaria. Nadie o ninguno lo hace por menos de mil pesos. Entonces, auméntale un 100% a eso y ellos van a quedar igualitos. De todas maneras, vamos a esperar. Vamos a esperar porque, reitero, no hay por dónde, como dice la gente. Gracias por soportarnos a esta hora de la tarde con un especial saludo, amable Guzmán, mi dilecto amigo. Que está calentando. Esperando que ustedes nos acompañen a las 7 de la noche en el programa Ni Más Ni Menos, Luis Fernando Guzmán por este hermano Canal 58. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Zarzuela. Martes y jueves compartiendo sus comentarios en este programa Acceso Sin Límites que es TNJ Productor.